¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? ¡Qué alegría verlos! Bueno, que me vean o me escuchen porque ni nos vemos. De nuevo en la clase número 9, que ya regresamos con nuestro curso gratis de inglés desde cero. Así es, si tú quieres aprender inglés y no tienes ni soberana idea de nada del inglés, yo te enseño desde cero. Si esta es la primera vez que tú ves una de mis clases, te dejo en la caja de descripción la clase número 1 para que no te pierdas ninguna. Importante, importantísimo, que lleves el orden clase con clase para que entiendas de qué estamos hablando. ¡Muy bien! Dicho lo anterior, vamos a ver. Pasado simple. Tema muy importante en cualquier idioma, amiguitos. Pues bien, les comento que para hablar en pasado hay diferentes formas, diferentes maneras de expresarlo. Aquí te pongo dos ejemplos en español. Leamos el primero. Yo he caminado por esta calle. Repito, yo he caminado. Señalo algo que ya pasó, algo que ya hice, pero que tiene un auxiliar. En este caso es E. He caminado. Además, termina en ADO, caminado. ¿Por qué te lo comento? Porque el siguiente ejemplo dice, yo caminé por esta calle. No tiene auxiliar y además es más cortito. ¿Te das cuenta? Las dos expresan pasado. ¿Correcto? Vientos huracanados. Pues bien, dicho eso, lo que vamos a ver hoy es pasado simple. ¿Cuál crees de estas dos que es pasado simple? Pues la más fácil, la más simple. Yo caminé por esta calle. Es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo pasar esta oración a inglés? Entendiendo por qué es pasado simple. Bien, en pasado tenemos diferentes elementos que además nos ayudan a señalar que hablamos de pasado. Por ejemplo, last significa pasado, pero no pasado en plan, pienso en el pasado, ¿no? Como past, no. Más bien pasado en este sentido. Esta última suena suavecita, ¿te acuerdas? No decimos last night. No, no, no. ¿Qué pasó ahí? A ver, respiren todos profundo. Yo sé, yo sé que a los mexicanos nos cuesta esta onda de quitarnos la pena al hablar inglés. Porque brutos no somos, amigos. La verdad, en Latinoamérica sí podemos. Sí, claro que sí podemos. Pero la cosa es que nos da pena. Híjole, a ver. El viernes pasado. El martes pasado. El jueves pasado. Yo pongo last. Y luego pongo el día. En azul te lo puse un ejemplo. El viernes pasado. Last friday. Last friday. A ver, Miguel, ¿qué es esto de friday? ¿De dónde sacas que así se dice viernes? A ver, pues me vas a disculpar, pero esto ya lo vimos en clases pasadas. Así que tienes que ir a ver esas clases pasadas si te pierdes en algo, ¿ok? Es importante que sepas eso. Todo lo que yo aquí te comento es o porque te lo estoy enseñando en este momento o porque ya lo vimos en las clases pasadas. De ahí que tengas que verlas todas. Bien. Para decir la semana pasada decimos last week. Last week. Week es semana. Week. Last week. Te pregunto. ¿Cómo se dice anoche? Last night. ¿Cómo se dice el viernes pasado? Last Friday. ¿Cómo se dice la semana pasada? Last week. ¿Agarraste la onda? Bien. Vamos allá. Vamos a ver un pequeñísimo repaso. Yo leo mi libro. Lo decimos. I read my book. I read my book. I read my book. ¿Lo tienes? Esto ya lo vimos, ¿eh? Súper básico. Estoy leyendo mi libro. I'm reading my book. En este caso, I am reading my book. Está separado. I am reading my book. No dice I am. I am. No. Dice I am reading my book. Recuerda que se puede hacer cortito. Esto lo vimos también ya en clases pasadas. ¿Por qué te pongo esta diapositiva? Para que recuerdes la importancia de establecer un tiempo determinado. Una conjugación de un verbo. Yo leo mi libro no es ni de cerca lo mismo que estoy leyendo mi libro. Lo estoy haciendo ahorita. Y esto lo vimos. Es un tiempo que se llama presente continuo. ¿Verdad? Exacto. Ahora, ¿cómo yo paso un verbo que está en infinitivo al pasado? Infinitivo es trabajar. No digo yo trabajar o el trabajar. Ellos trabajar. No, está así, en seco, en infinitivo, para que yo lo pueda conjugar. Yo trabajo, él trabaja, ellos trabajan, etc. Pero ahora, de infinitivo y a presente, ¿cómo lo pasarías al pasado simple? La clave está, y acá arriba te lo puse, e, de. ¿Por qué? Porque a tu verbo le vas a agregar eso al final. E, de. De esa forma lo pasas al pasado simple. A ver, ahí va otra vez. Para decir trabajar, ¿cómo lo decimos? Work. Work. No es work, ¿verdad? Es work. Para decir cocinar, decimos cook. Cook. Para decir bailar, decimos dance. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿quién dijo dance? No es dance, es dance. Dance. Métele, métele, ya sabes, mamonería. Métele sabor. Dance. Como que te la crees. A ver. Trabajar, work. Cocinar, cook. Trabajar, perdón. Bailar, dance. ¿Listo? Para pasarlo. Ha pasado, decimos, de work a esta palabra. Fíjate qué hice. Escrito, dice lo mismo work, work, pero agregamos e, de. ¿Lo notas? Para decir la siguiente, agregamos e, de. Chécate esto, eh. Está muy fácil. ¿Estás de acuerdo? Solamente estoy agregando e, de. Y lo mismo pasa en el último ejemplo. E, de. Ahora aquí viene lo sabroso. Para decirlo, para pronunciarlo, la clave está en esto. Escucha este sonido. Kts. Kts. Es un K con una T y una D ahí conjugada. Kts. Kts. Ya, ya lo cachaste. A ver. Para decir trabajar, work. Trabajó, worked. Epa, worked. Para decir cocinar, cook. Para decir cocinó, cooked. Cooked. ¿Lo tienes? Para decir bailar, dance. Para decir bailó, danced, 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 danced. ¿Lo tienes? Ahí está. Ese sonido Kts. Kts. Es bien presente ahí. Esto nos señala el pasado. A ver, ¿ya quedó claro esto? Me parece que está facilón, ¿no? Está aceptable. Como que vamos todos al mismo ritmo. Pero acá viene algo que no quiero que te desanime. Que quiero que prestes atención. Porque lo puedes lograr. Mira, si yo siendo un menso lo logré, es que tú lo vas a lograr sí o sí. Atención. Cuando yo un verbo lo puedo pasar así, al pasado, con E, D, es porque es un verbo regular. Es un verbo regular. A ver, a ver, a ver. Si hay verbos regulares, ¿me estás diciendo que hay verbos irregulares? Es correcto, amiguito mío, en casa, claro que sí, te explico. Epa. Verbos regulares o irregulares. Por ejemplo, comer. Comer se dice, it's it. Acuérdate que comer como tal es it. Ajá, it. Ya lo vimos, estos son los primeros verbos que aprendimos juntos. Pero para el pasado, ¿cómo lo dirías? Agregarías, E, D, it's it. ¿It's it? ¿Cómo se diría esto? Te voy a decir una cosa. Este es un verbo irregular. ¿Qué te dije hace un momento de los verbos regulares? Me voy a regresar tantito. Los verbos regulares son los que se pasan al pasado simplemente con una E, D. Los irregulares son los que no cumplen esta regla. Entonces, si yo te digo que it's, comer, es un verbo irregular, ¿está correcta esta forma de escribir? ¿Comió? ¡No! Porque es irregular. Te repito. Los irregulares no terminan en E, D. Se dice, it's. En morado te lo pongo. It's. A ver, ok, Miguel, ya te entendí cuáles son los verbos regulares. Terminan en E, D. Te entiendo también, un poquito fumado que te escuchas, pero te entiendo que cuando es un verbo irregular, no termina en E, D. Pero como yo, principiante, que voy aquí en mis pininos, empezando, voy a saber cuando un verbo es regular o irregular. Te explico. No hay una regla. No hay forma de saberlo que yo te dé un tip. ¿Por qué? Desde que yo empecé a hablar y a estudiar inglés, y esto es, híjole, no nada más desde que yo empecé, desde que existe la lengua inglesa. No hay forma de saber esto. Hay listas de verbos irregulares, y en la caja de descripción te dejo un link para que puedas tú mismo y tú misma revisar estas listas. Y es más, me comprometo contigo a subir algunos ejercicios extra, como anexados a las clases propiamente, repasando estos verbos irregulares, utilizándolos en oraciones. Si te parece buena idea, déjame saberlo en los comentarios. ¿Qué opinas? Espero que hasta aquí me estés entendiendo. Si no entendiste algo, regrésale tantito al video, que de eso se trata, que lo puedas manipular también para que yo te lo vuelva a explicar de alguna forma. Te repito esta última parte. Para decir comer, digo eat. Para decir comió, digo en morado, ate. ¿Por qué? Porque sí. Porque así es, porque es un verbo irregular. ¿De dónde sacas el ate? ¿Cómo lo transformé? Me lo aprendí de memoria. Oye, están las listas. Suena muy absurdo, lo sé, porque dices, oye, pero es que espérame, ¿cómo que no hay una regla? Así es, de verdad que así es, ¿eh? Repito, te voy a dejar en el link estas listas. Entonces, no te tienes que aprender todos los verbos irregulares. No, 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 no te compliques la vida. Te hago una pregunta. ¿Tú te sabes todos y cada uno de los verbos en español? Por supuesto que no. Nadie se lo sabe. Pero te sabes los que utilizas. Te sabes los que te son útiles. El lenguaje está para servirte, no tú para servirle al lenguaje. ¿Sale? Entonces, quedamos, cuando termina en ed es regular. Cuando no termina en ed es irregular. Eso quedó claro, es ahorita lo importante. Que entiendas eso y que de dónde lo vas a sacar de las listas. Ya está. Ahora, para este verbo, que es venir, venir, se dice come, come, come. ¿Cómo? Come. Eso mero, vientos huracanados. Si yo te digo que este es un verbo irregular, punto número uno, te pregunto, ¿qué significa que sea un verbo irregular? ¿No me estás contestando? A ver, contéstame. Contéstenme, hagan el ejercicio de contestarme. Sáquenle provecho al curso. Si te digo que es irregular, quiere decir que, si lo paso al pasado, no termina en ed. Yo te pregunto, te pongo acá dos opciones. Is it came or come? ¿Cuál es la correcta? Piénsale, piénsale tantito. La correcta para el pasado sería came. Came. ¿Por qué? Recuérdalo, es irregular. Por lo tanto, no termina en ed la forma del pasado. Ya está. Acá te pongo otros tres verbos irregulares que me parecieron oportunos para ejercicios, que incluso estos están en las listas. Que te voy a pasar, como te repito, en la caja de descripción, junto con mi Instagram. Y por supuesto que te suscribas al canal, importantísimo, porque ya quiero mi placa de 100,000 seguidores. No, digo, para seguir, continuar estas clases, importante. Tres verbos irregulares. Te pongo aquí. Comer. Vamos a ver cada uno. Comer, ya lo sabes. Es más, ya lo vimos también en pasado. No hay mayor complicación. Comer, ¿no? Comprar. Bought. Bought. ¿Lo tienes? La T suena, suena suave. Sí suena, pero suena suave. Y el último. Be. Para be, que es el verbo to be, es decir, ser o estar. Repito, to be es el verbo ser o estar. Se dice o was o where. ¿Cuándo utilizo uno? ¿Cuándo utilizo el otro? Te lo explico en un momento. Aquí de esta diapositiva quiero que te lleves cómo se dice cada uno. Y quiero que te lleves que son irregulares. Nota que ninguno de estos tres termina en ed, su forma en pasado. ¿Queda claro? It. Eits. By. Bought. Be. Was. Where. Comer, comprar, ser o estar. Acá te pongo un ejemplo antes de pasar a los ejercicios de traducción, que ya sabes que los utilizo mucho. Ella comió pizza anoche. Esta oración se traduce muy fácil. Ella. She. She. Comió. Ate. Pizza anoche. Pizza last night. She ate pizza last night. She ate pizza last night. ¿Cómo? Repíteme la oración completa. A ver. Otra vez. She ate pizza last night. Bien. Ahí vas. Ahí vas poco a poco. Muy bien. Nota aquí algo interesante. She ate. Nota cómo puse el verbo ate. Comió. Está en pasado, ¿verdad? ¿Entiendes eso? ¿Queda claro? Pero nota también algo que ibas a ir viendo en los ejercicios. Que si yo quisiera decir, ellos comieron. Nosotros comimos. Ustedes comieron. Utilizo siempre ate. Y por eso yo siempre digo que el idioma inglés es mucho más fácil que el español. Porque para decir en español, ellos comieron, nosotros comimos, ellas comieron, yo comí, tú comiste. Utilizo para cada uno una diferente conjugación. Fíjate nada más. Y en inglés, con ate, ya cubriste todo. ¿Sale? Así que no te alarmes que todo es muy fácil. Traduce esta oración en tu cuaderno. Pausa y contesta. Ellos compraron un libro anoche. Mientras tú contestas, yo voy a tomar agua que me muero de sed. Con permiso. Bien. ¿Se pudo o no se pudo? ¿Se está logrando o no? Ellos compraron un libro anoche. Se dice. They bought a book last night. They bought a book last night. ¿Listo? ¿Sí entiendes por qué? Compraron. Bought. ¿Lo tienes? Todo lo demás queda más que claro. Un a. Book. Libro. Anoche. Last night. Ya está. No voy a detener mucho para no prolongar demasiado la clase que por sí nos está quedando larga. Ahora acá. ¿Te acuerdas que te dije que para el pasado de to be utilizábamos was o where? ¿Te acuerdas? Y te dije, vamos a ver cómo se dice uno y el otro más adelante. Pues llegó ese momento. Para was es porque utilizo el pronombre I, he, she o it. Que cabe aclarar acá algo que me estoy dando cuenta. Casi no he puesto ejercicios en ningún momento con it. Voy a empezar a poner más a partir de la próxima clase para no olvidar ese pronombre. Ahora para where utilizamos we, you, they. Nosotros estábamos, nosotros estuvimos. We were. Tú estuviste, tú fuiste. You were. Ellos fueron, ellos estuvieron. They were. ¿Sale? ¿Queda claro? A ver, si yo te pregunto cómo se dice ella era mi amiga, ¿cómo lo dirías? Utiliza lo que te acabo de decir. Contesta en tu cuaderno. Obvio, obvio, esta sí la pudiste hacer, ¿verdad que sí? Yo confío en tu talento. Claro que sí. She was my friend. She was my friend. A ver, dilo. She was my friend. ¿Otra vez? She was my friend. Eso mero. Siempre repite después de mí. Como periquitos, aquí vamos a aprender, ya sabes. Para decir, nosotros fuimos amigos, ¿cómo lo dirías? A ver, haz el ejercicio. Ay, no saben qué perra se traigo. A ver. Nosotros fuimos amigos. We were friends. We were friends. Desde ahorita te lo digo. Al que en el próximo examen me ponga en ella era mi amiga, she were my friend. O en el ejercicio de nosotros fuimos amigos, me ponga we was friends. Es que lo saco del salón. Ya saben, esto es lo más importante de esta diapositiva para mí. Que sepan cuándo utilizar was y cuándo utilizar where. Copien esta tablita de la izquierda en su cuaderno para que sepan cuándo utilizar uno, cuándo utilizar el otro. No se les puede olvidar eso, ¿sale? Es un error bien, bien común que en los exámenes pongan este tipo de errores. She were my friend. We was friends. No, 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 no. Para eso está was y para eso está were, ¿sale? Este tipo de palabras, en particular was y were, nos ayudan también para otro tipo de conjugaciones. No las vamos a ver en esta clase porque será una clase de cuatro horas. Pero se dice, por ejemplo, nosotros estuvimos comiendo. Estuvimos comiendo. Está en pasado. Pero no es pasado simple, ¿verdad? Nosotros estábamos comiendo. También es pasado y tampoco es pasado simple realmente. Te lo comento nada más para que sepas la importancia que tiene el verbo to be. Incluso en pasado, por supuesto. Todas las posibilidades que nos ofrece. ¿Te tienes que aprender eso ahorita? No. Con que te aprendas was, were, cuándo utilizo uno, cuándo utilizo otro. Y que no se te olvide que es tanto ser como estar. Lo que te decía, yo fui o yo estuve. Eso es lo más importante. ¿Sale? Creo que eso ya es un avance bastante importante en tu aprendizaje del idioma. ¿Cómo dirías esta oración? Pausa y contesta. Yo compré un helado. ¿Cómo? Decimos... Métele crema a los tacos. Ya te lo he dicho. Hay que meterla, hay que creérsela, que no te dé pena. Bien. Ellos compraron los libros con mi mamá. ¿Cómo lo dirías? Bien. Antes de que lo traduzcas, te pregunto. Compraron... Es un verbo regular o irregular. Ya lo vimos, ¿eh? No es nada nuevo. Ya lo vimos. ¿Es regular o irregular? Es irregular, ¿verdad? Entonces, ¿lo vas a poner con ED o sin ED? Sin. ¿Verdad que sí? Excelente. Estrellita al que me contestó bien. A ver. Entonces, se dice... Acá una pequeña aclaración. Yo te enseño muchas veces las cosas fundamentales. Lo más básico y de ahí nos vamos a ir elevando. De nada me sirve darte una super explicación y que de pronto no me entiendas lo básico. ¿Por qué te lo estoy diciendo? No por otra cosa. Ni sabes de qué te estoy hablando. Ahí te va. El THE BOOKS. THE BOOKS. No es THE BOOKS. THE. THE BOOKS. Cuando la palabra siguiente, después de un THE, es una vocal. A, E, I, O, U. Digo THE. 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 THE APPLE. La manzana. THE APPLE. Cuando es consonante o cualquier otra letra que no sea una vocal es THE. Como una A. THE BOOKS. ¿Sale? Este tip, a pesar de que THE es aceptable, es aceptable, si lo es, el hecho de que tú metas esta THE o este THE, te da puntos extra como algo mucho más nativo. Algo como si fuera tu idioma natural. ¿Me estoy explicando? Te quiero dar también esos pequeños tips porque realmente me interesa que hables un inglés cada vez más limpio, más avanzado. Y creo que también te interesa a ti, ¿no? Entonces, vamos a continuar. THEY BOUGHT THE BOOKS WITH MY MOM. ELLOS COMPRARON LOS LIBROS CON MI MAMÁ. ¿QUEDA CLARO? NINGUNA DUDA, ¿VERDAD? Este ejemplo está bastante larguito, pero está bien. Ahora acá. Marco cocina con mi hermana. Marco cooks with my sister. También este tema ya lo vimos, ¿eh? Nada nuevo. Marco está cocinando con mi hermana. Marco is cooking with my sister. Marco cocinó con mi hermana. Marco cooked with my sister. Te pongo y repito, perdón que lo haga otra vez, pero es que es importantísimo ver cuánto estás avanzando. Yo veo sus mensajes, veo sus mensajes en los videos, no nada más de agradecimiento, que créanme que aunque no les conteste, tienen un profundo cariño mío y un agradecimiento muy especial por verme, por ver las clases, pero quiero que vean lo que están logrando. Parece muy básico y muy obvio, pero muchos de ustedes no sabían ni siquiera cómo decir mi hermana y vean cómo están ya conjugando oraciones. A mí me parece increíble. Bueno, ahora vamos acá un poco más perros para hacerlo negativo o para preguntar. En esta parte de la clase, si quieres, te puedes dar un break, ponle pausa, date una vueltita alrededor del comedor, ¿verdad? Sana distancia, vete a por un snack y regresas. Si quieres, aquí este es un buen momento para hacer una pausa. Si no, pues continuamos. Bien, para decir que algo va a pasar en negativo o en pregunta, necesitamos nuestros auxiliares. En este caso sería do, do. En pasado do se dice did. Esa es la segunda palabra que te pongo, de y de, did. Para hacerla en pasado y además en negativo es did not. Did not. Que pasa a didn't. Didn't. Te repito. El auxiliar es do. En pasado de do es did. El negativo y pasado de do es did not. Y para hacerlo cortito es didn't. Ya sabes que siempre que podemos hacer algo cortito, lo hacemos cortito. Ojo, no hacer doble negación ni doble pasado. ¿Por qué te lo comento? Si yo digo algo está en did, y ahorita te voy a dar muchos ejemplos para que no te quede ninguna duda, pero apréndete esto. Si algo ya tiene did, ya me está señalando que está en pasado. Repito. Si algo te está dando did, la segunda palabra acá, did, ya está en pasado, en automático. El verbo siguiente tiene que ir en infinitivo. Vamos a ver ejemplos. Mi hermano no comió con mi mamá. Intenta traducir esta oración. Yo sé que está complicado porque apenas te estoy enseñando esta parte, pero intenta hacer el ejercicio y si te equivocas lo corriges. No hay ningún problema. Decimos. Acuérdate que didn't es did not, pero en chiquito, didn't, o sea, en contracción, lo hacemos corto, didn't. Nota aquí. Yo no puse ate. ¿Te acuerdas? La conjugación de eat sería ate. No. Aquí puse eat en infinitivo. ¿Por qué? Lo que te acabo de decir. Didn't o did me señala ya que está en pasado. Entonces el verbo tiene que ir en infinitivo. Esto yo sé que quizás es lo más complicado de la clase. Así que regresa si no te quedó claro. Regrésale a esta parte en el video. With my mom. Con mi mamá. Eso ya lo sabes. Te voy a repetir esta parte para que no quede ninguna duda. My brother didn't eat with my mom. El did ya me señala este did, este did o didn't en este caso, ya sea en positivo o en negativo, did o didn't, me señala que lo que sigue está en pasado. Por eso aquí yo no puse, aquí yo no puse ate, puse it, infinitivo. ¿Bien? ¿Queda un poquito más claro? Espero que sí. Mi hermano comió con mi mamá. Es la misma, la mismita, pero en pregunta. ¿Mi hermano comió con mi mamá? Nota, y te repito, no hay dobles negaciones, ni doble pasado. Acá yo no hice doble pasado. Si yo hubiese puesto didn't ate with my mom, hubiese sido un error, porque estoy haciendo doble pasado. Aquí no, aquí es un solo pasado. Didn't eat. ¿Queda claro? Y acá, ojo, no puedo hacer doble negación. ¿Mi hermano no comió? En inglés eso casi no se utiliza. Más bien decimos, mi hermano comió con mi mamá. Ya sea sí o no. Quédate con eso de momento. Después veremos otras cosas. Decimos, did my brother eat with my mom? Primero pongo, mi auxiliar, pero en este caso está en pasado. ¿Estás de acuerdo? Comió. Mi hermano comió con mi mamá. Está en pasado. Entonces queda como did. ¿Por qué? Acuérdate. Necesito mi auxiliar, pero necesito en pasado. Did. My brother eat. Y aquí este me señala que está en pasado. Por eso yo no pongo ate, tampoco aquí. Pongo eat with my mom. Cópiate este ejemplo porque es el ejemplo que te va a ayudar a siempre saber cómo hacer una pregunta en pasado. Siempre pones did. Primero, did. Luego lo que te están preguntando. My brother, el sujeto. Did my brother comió eat with my mom? Bien. Ahí va. Yo sé que esta parte es lo que más quizá hemos visto complicado de todo el curso, pero sé que si le vas regresando, si pones toda tu atención, sí lo logras entender, sin problemas. Ahora, esta oración. Wendy compró el libro. ¿Cómo la dirías? Diríamos, Wendy bought the book. ¿The book? No. The book. ¿Verdad? ¡Epa! Wendy bought the book. Wendy bought the book. The book. Esto está fácil, ¿no? Está fácil. Todo bien en casa. Vamos bien. Se está logrando. Ahora bien, Wendy no compró el libro. Ojo, quiero que copies estas oraciones en tu cuaderno, ¿eh? Para que tú hagas el ejercicio. Bueno, ahora la voy a pasar a pregunta. A negativo. Ese es el ejercicio que quiero que hagas conmigo. No nada más estar viendo. No, pues se trata de que aprendas. Wendy bought the book. Wendy compró el libro. Ahora, Wendy no compró el libro. ¿Cómo lo dirías? Intenta contestar en tu cuaderno. Con el ejemplo que te di anterior, con eso, básate. ¿Cómo lo harías? Diríamos, Wendy didn't, didn't buy the book. Nota algo muy, muy interesante. Y además, que ya te expliqué. Wendy, el sujeto, ya está. A didn't. ¿Por qué didn't? Porque necesitamos did, pero en pasado. Pero además, aquí me están pidiendo que lo traduzca en negativo. Wendy no compró el libro. ¿Cuál es el negativo de did? Didn't. Como ya esto que está en did, que es el pasado de do, ¿te acuerdas? Que te expliqué. Entonces, la siguiente palabra pasa a infinitivo. Wendy didn't buy the book. Te repito una vez más. Quiero que quede no claro lo que le sigue. A ver. Wendy didn't. ¿Por qué didn't? Porque es el pasado de do. Y además de ser el pasado, me lo están preguntando en negativo. Fíjate lo que te preguntan. En eso me estoy basando. Didn't buy the book. ¿Qué otra forma tengo de decir esto? Wendy did not buy the book. ¿Lo tienes? Bien. Espero que me estés poniendo mucha atención, porque mira, yo hasta estoy sudando. Con tal de que quede bien claro. Ahora, aquí viene también lo sabroso. ¿Cómo lo preguntas? Pausa y contesta en tu cuaderno. Básate en lo que ya hicimos, en lo anterior. Y trata de contestarlo. Decimos. Did Wendy buy the book? Did, mi auxiliar, de do. Pero ojo, me lo están preguntando en, ¿en qué? En pasado. Wendy buy. ¿Por qué buy? Porque did ya me señala que lo que sigue está en pasado. De tal suerte que no necesito volver a ponerlo en pasado. No voy a poner, did Wendy buy the book. No. Did Wendy buy the book. Ya está. ¿Queda bien claro? Bien. Esta oración, ¿cómo la dirías? Estudiaste anoche. No es pregunta. Estudiaste anoche. Diríamos. You studied, studied last night. ¿Sale? Es studied. Este verbo sí es, sí es regular, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo lo sé? Porque termina en ed. No estudiaste anoche. No estudiaste anoche. Ya con lo que hicimos anteriormente, ya deberías poder contestar esto por tu propia cuenta. ¿Cómo lo harías? Pausa y contesta. Diríamos. Diríamos. You didn't study last night. Y te vuelvo a explicar. Pon atención. No estudiaste anoche. Tú no estudiaste anoche. Ojo aquí no puse el tú no estudiaste porque ya se entiende que el no estudiaste me refiero a tú, ¿verdad? You didn't. ¿Por qué didn't? Porque me está diciendo que es en pasado. Y además, en negativo. No. You didn't study. ¿Por qué study in studied? Como acá. ¿Por qué? Fíjate bien. Porque aquí ya el did me señala que está en pasado. Por eso lo pongo nada más en infinitivo. Te repito. No hacemos ni dobles pasados, ni dobles negativos. Y el last night. Bueno, ya está. Ahora en pregunta. ¿Estudiaste anoche? Preguntamos. Did you study last night? Did you study last night? Did. Pasado de do. Auxiliar que necesitamos para preguntar. You. Sujeto. Sujeto. Y study. ¿Por qué? Contéstame tú. ¿Por qué pongo study y no studied? Study. Porque ya me señala este did. ¿Verdad? Que esto es para en pasado. Si yo dijera, do you study? Bueno, ahí no me está señalando nada. Pero aquí sí. Trata de analizarlo un poquito más. Ve la clase. Si necesitas verla tres veces, vela tres veces. Pero que te quede bien claro esto. Si les queda dudas, podemos hacer después un video de dudas y respuestas. Y hacer más ejercicios. Yo estoy comprometido con que tú aprendas. ¿Sale? Pero sí ocupo que prestes atención. Leíste 14 libros la semana pasada. Decimos. You read. You read 14 books last week. You read 14 books last week. ¿Por qué? Este verbo no te lo enseñé realmente. Pero es un verbo que se considera irregular. Lo que es curioso, y por eso te lo pongo, es porque read se dice igual en pasado que en infinitivo. Read. Fíjate qué curioso, ¿no? Qué fácil. Y bueno, igual a Kaplik. No leíste 14 libros la semana pasada. Decimos. You didn't read 14 books last week. ¿Cómo? A ver, dime la oración en inglés. Más o menos, ¿eh? Más o menos. You didn't read 14 books last week. Otra vez. You didn't read 14 books last week. Otra vez. You didn't read 14 books last week. Ahora de corrido. You didn't read 14 books last week. Ahí vamos. Ahí vamos. Eso, Mero. Vientos huracanados del noreste. ¿Leíste 14 libros la semana pasada? Esto ya es pregunta. Es pregunta, dirían por ahí. Did you read 14 books last week? Did you read 14 books last week? No me detengo mucho, tanto porque ya está prolongando la clase, como porque ya es lo mismo que te he estado repitiendo en los últimos ejercicios. Did, mi auxiliar, en pasado, did. Did, you, sujeto, read, mi verbo, que debería estar en infinitivo en este caso, porque aquí ya me está señalando, read, perdón, did, did, did you read. 14 books last week. Lo demás ya es complemento. Los números igual, ya los vimos en las clases pasadas. Llegamos al final, señores y señoras de nuestra clase. Si se pudo, claro que sí, les dejo la tarea. La tarea consiste en estas oraciones, estas cuatro oraciones, ponerlas, ponerlas en tu cuadernito en los tiempos que ya vimos. Pero además lo vas a agregar en presente, en presente continuo. Por ejemplo, la primera oración, ella bailó con mi hermano. Le dirías, ella baila con mi hermano en presente. En presente continuo, ella está bailando con mi hermano. En pasado simple, positivo, ella bailó con mi hermano. Ya te la estoy dando. En negativo, ella no bailó con mi hermano. Y en pregunta, ¿ella bailó con mi hermano? ¿Queda claro? Esas cuatro oraciones en tu libreta, voy a tratar de ponértelas también en la caja de descripción, el ejercicio ya contestado. Y bueno, terminamos con esta bonita clase. Les mando un fuerte abrazo. No olviden compartir mis clases, suscribirse y seguirme en Instagram. ¡Nos vemos!